Voy a hacer un comentario que a las mujeres les va a cagar, pero después les voy a explicar por qué lo digo y no me van a poner a negar que van a decir, ok, ¿conoce usted la discusión eterna de por qué si un hombre se coge 10 mujeres es un héroe, pero una mujer que se coge 10 vatos es una puta? Que porque es malo en mujeres, que porque los hombres dijimos nada más nosotros podemos hacerlo y patriarcar su puta madre, no va por ahí. Todo tiene que ver con un concepto de deportividad, que tan fácil o difícil es algo, por ejemplo, si yo te dijera a mí me pones a pelear contra 10 niños de 5 años y les rompo su madre a todos sin sudar, vas a decir, ah, estamos en un bar, somos amigos y hacemos una apuesta. Y yo te digo, vamos a ver quién consigue pareja para coger esta noche y yo le voy a tirar el pedo a todas las mujeres en un bar y difícilmente voy a conseguir una. Ya así te mamaste dos. Sí, o sea, con lo que están viendo aquí, porque un güey guapo y mamado tiene mejores números, pero no pasa de cuatro. Sí, estamos hablando de un lugar donde hay 50 mujeres, difícilmente va a pasar de cuatro. Pero usted, licenciada, si le dice a, ya no digamos 50, 5 vatos. Oye, ¿cómo ves? Vamos a mi casa, cogemos y te vas a chingar a tu madre. Los cinco güeyes dicen que sí. Por eso una mujer que se coge muchos vatos no tiene mérito. Porque es facilísimo cogerse vatos. Facilísimo, pregúntenle a los gays. Emotional, damn it. I'm a little lost, I'm looking for directions. Alright, where are you trying to go? I'm trying to go to your house. Oh wow, that was fast. Okay, yeah, come on. Really? Yeah, follow me. Okay, I'm going, I'm, oh, oh, you're, you're leaving, okay. I have mentioned before, women are getting desperate. If you look closely, there is at least one child in the back seat of the woman's car.